11.06 en esta mañana y es el Día del Bombero Voluntario, el Día Nacional del Bombero Voluntario y estamos en comunicación con Ramón Pared, que ha estado aquí en nuestro distrito y ahora está a cargo de la Dirección de Operaciones de la Provincia de Buenos Aires. ¡Feliz día! ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por acuerdos de los bomberos voluntarios. Gracias. ¿Cómo están los bomberos hoy, en este 2021? Y bueno, con mucha expectativa. Bueno, con el tema de la pandemia no pueden hacer mucho. Los muchachos, pero bueno, están todos expectantes y trabajando día a día y contentos por su día. ¿Cómo está en general la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se está trabajando? ¿Tienen recursos? ¿Faltan? ¿Cómo están en este momento? Y mirá, todos están trabajando con el tema de protocolos. Bien, cumpliendo los servicios de emergencia en toda parte de nuestra provincia. Cumpliendo los servicios de emergencia. Y bueno, sí, recursos tienen, porque gracias a Dios la provincia y Nación le bajan recursos y algunos tienen recursos propios en los municipios. Lo que pasa es que todos nos tienen preocupados. El tema de la vacuna, que muchos no tienen. Nosotros, gracias a Dios, en el partido Pilar, sí, están vacunados los bomberos. Están terminando los últimos vacunados. Pero bueno, en toda la provincia hay municipios que realmente no lo han vacunado. ¿Están dentro de los esenciales, me imagino? No, en realidad es el problema. Los bomberos voluntarios están como seguridad y no esenciales. Por eso es que, bueno, acá en... Yo le digo acá en el municipio, acá en el distrito de Pilar, sí, se le dio prioridad y los vacunaron. 240 bomberos en todo el partido. Y me faltan, o faltan alrededor de 20 o menos, 18 personas y ya se vacunan todas. Pero bueno, en gran parte de la provincia no están vacunados, porque son personal de seguridad, figura, y la verdad es que seguridad también no está vacunado al 100%, ¿no? Tampoco está vacunado al 100%. Claro. Aquellos bomberos que están vacunados, que ya nos dijo que en Pilar sí están todos vacunados, pero aquellos que no están llegando por las edades y estas coordenadas, pero no por ser bomberos. Claro, nosotros hicimos una negociación con negociación, un pedido a salud de provincia por medio de la federación, y ahora le estamos mandando listados de los bomberos y van a ir vacunando. Primero los prioritarios son la gente de riesgo y, bueno, ya lo están llamando algunos. Ya empezaron esta semana, el lunes, empezaron a llamar por edades, ¿no? Pero sí, le van a dar prioridad. Esa es la promesa que tenemos de provincia. Acá el sentido común nos decía que ya estaba descartado, que todos los bomberos estaban vacunados. Y bueno, no, lamentablemente no, no, no está. En la provincia no. Qué bárbaro, muchos municipios todavía no los vacunaron. Exacto, muchos municipios, y en realidad a veces también pasa que los bomberos algunos no querían vacunarse. Nos ha pasado mucho en el interior, no en la zona del conurbano. Bueno, en el interior hay muchos cuarteles que me pasó un pepajón, pero yo estaba hablando con el intendente, y el intendente accedió a vacunarlo, y la verdad que de 50 bomberos que son, se vacunaron 25, 27 bomberos. Los demás no quisieron vacunarse. ¿Y pero algún motivo en particular? No, no, no sé, porque primero es como todo, hay muchos bomberos que dicen que no, que por ahí van a esperar, y bueno, algunos sí, pero estamos hablando de los más jóvenes, gente que no está toda vacunada. Claro, por desconocimiento quizás. Puede ser, para mí puede ser por eso. Hoy justamente estábamos hablando de esto en temas generales, que está pasando en todo el mundo. Los países llegan al 60, no más del 70% de vacunados, y el resto ahí se estanca. Algo está pasando. Sí, sí, eso está, y bueno, y también en realidad, si no te vacunás, no lo vamos a cortar más. Exactamente. Es una gran realidad. Nosotros tratamos de convencer a los bomberos. Bueno, acá en el distrito de Pia también nos pasó, ¿eh? Hay algunos, muy pocos, pero hay algunos bomberos que todavía no se quisieron vacunar. Directamente a mí los jefes me mandan un listado, porque de mi lado de defensa civil, digamos, gestionamos las vacunas. Claro. Y me mandan un listado y personas que me ponían el nombre y apellido decían, no se quiere vacunar, no se quiere vacunar. Y había, sí, 7, 8 personas que no se quisieron vacunar. Es un tema, porque tienen que seguir trabajando y conviviendo con el otro grupo, y esto puede traer problemas. Además, están muy expuestos, porque a los intendentes, a muchos que he tenido posibilidad de hablar, les contaba que no es por nada, porque los intendentes del interior los mandan a hacer prevención en la ruta y eso, y el bombero voluntario no lo puede reemplazar. No es como la policía que, si se contagia, entra en policía de otro lado. El bombero voluntario es voluntario, trabaja en su vida particular, digamos, y cuando se enferma no tenés otro. Y si vos tenés en un distrito 20 personas que se contagieron, los 20, tenés que cerrar el cuartel. Ese es el problema. No tenés cómo traer de otro lado. Por eso hay que cuidarlo mucho. Pero bueno, la verdad que es muy difícil, y a veces también que ellos mismos entiendan que tienen que vacunarse, ¿no? Mire, Ramón, íbamos a hablar de lo que estaban viendo los bomberos, y estamos hablando de esta situación que es complicada, porque... Y lo que pasa es que es lo único que hoy es hablar, ¿no? Nosotros en nuestro día estamos muy contentos. Hoy recién hablaba con jefes de todas distintas partes de la provincia, y me decían que... Muy lindo nuestro día, pero lamentablemente esta pandemia en todo. La burbuja que no podés juntar cierta cantidad de gente, ¿entendés? Entonces, bueno, no queda otra que hablar de este tema muchas veces, ¿no? Organizarse, ¿no? Me imagino que debe ser dificilísimo, porque al inicio está todo bien, pero después empieza a complicarse el día a día. No, y encima la cantidad de servicio que hay. Ustedes dicen que no saben en qué momento va a tener un servicio, entonces vos tenés que tener una guardia continua a las 24 horas, y encima tiene la burbuja, que no se puede mezclar, y por ahí se te contagia uno y tenés que sacar toda esa burbuja, y poner otra gente. Sí, se pone complicado. En el conurbano está más complicado que en el interior. En el interior hay lugares que no hay contagios directamente. Claro. Yo estuve hace muy poquito en Quénoma, que está contra la pampa allá, y no tiene un pueblito de 600 personas. No tiene ningún contagio. Pero hay lugares en el conurbano que están muy complicados. Muy complicados. Hablando de esto, ¿no?, del reemplazo de aquellos que tienen que aislarse, ¿cómo viene el tema de los nuevos, los ingresos? ¿Qué pasó estos dos años? No, se está haciendo muy virtual, digamos, el tema de virtualidad se está usando muchísimo, como en todas las cosas. Y, bueno, tienen que ir sumando, porque también tenés muchas bajas también. Hay muchos bomberos que dejan de serlo. Por ahí, por su tema particular, dejan de ser bomberos, y vos necesitas tener continuidad de bomberos. Entonces, a veces tenés baja y tenés que tener alta. Entonces, bueno, se siguió con menos personas ingresando, pero siguen ingresando frente a los cuarteles de bomberos. Sé que el cuartel de Pilar estaba tomando gente este año, tomó bastante, estaba haciendo con su ingreso, ¿no? Bueno, así que siguen ingresando a pesar de esto, ¿no?, porque debe ser más dificultoso. Sí, igual yo estoy convencido, como estamos convencidos mucho, que esto tiene que seguir. Digamos, esta pandemia va a seguir y no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que pase. Tenemos que hacer la vida normal, cuidándonos. No queda otra. No hay otra alternativa en esto. Ramón, muchísimas gracias, como siempre. Y a, bueno, a celebrar dentro de lo que se puede y cómo se puede este Día del Bombero Voluntario y el recuerdo para aquellos que han pasado por la institución. Me imagino que también está en un lugarcito. Gracias, gracias por el llamado. Como siempre, usted va a acordarnos de los bomberos y seguro que algún bombero está escuchando y va a estar muy agradecido que lo tengan en el recuerdo siempre. Y a las familias que les hacen el aguante. Seguro, seguro, siempre. Siempre la familia está atrás. Claro que sí. Un abrazo. Feliz día. Gracias, gracias. Hasta luego. Ramón Pared es el director de operaciones de la Federación Provincial, de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Y esta situación, yo, mirá, esto pasa porque uno da por descartado algunas cuestiones que obviamente para nosotros son prioritarias, ¿no? Es una población pequeña, comparando con otras, de los bomberos voluntarios. Son poquitos. Son poquitos, comparando con el... Acá dijo 140. Y no están todos vacunados. Más allá de los que decidieron no hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, no son prioridad. No están dentro de las prioridades. Están dentro de fuerzas de seguridad. Pero, bueno, fuerzas de seguridad sabemos también que no terminaron con toda la vacunación. No fueron vacunados todos. Y bomberos voluntarios, yo lo da por descartado, que ya estaban hace rato y... No. Mirá que nos venimos a enterar. Ojalá que pronto se haga esto, ¿no? Que también se dé prioridad en todos los lugares y sean vacunados todos los bomberos. Y aquellos que no quieren hacerlo, bueno, ojalá que entiendan cuál es la situación. Acá en Pilar dijo que están todos vacunados, faltaban unos poquitos nada más. Eso es importantísimo. Y que el resto de la provincia, vamos, el Ministerio de Salud, ponete las pilas. ¿Cómo no va a estar vacunados todos los bomberos? Con esta realidad, ¿no? Que no tenés quien los reemplace. Sí. Veníamos hablando afuera del aire...